Buenas tardes. Vamos a hablar de Samsung Electronics, vamos a hablar un poco de Asia. No sé si ha habido muchas ideas sobre Asia porque no he podido estar, espero que haya habido muy buenas ideas en general. La verdad es que tenemos el 15% del porfolio en Asia, la media del retorno sobre el capital es un 40% en estos negocios, todas con caja, en general con familias detrás. Hay una gran oportunidad en Asia que no hay que obviar, con la particularidad de que el gobierno corporativo es un problema. Somos de la idea de que el mundo converge y el gobierno corporativo converge y hay indicios de cambios en ello y por eso pensamos que una parte de un fondo, de una set allocation, debe estar en Asia, especialmente si estamos en compañías tan baratas y tan atractivas como las que comentamos. Entonces vamos a hablar de Samsung Electronics, que la conocéis todos, tampoco me voy a extender mucho en el negocio, pero vamos, las razones por las que está atractiva y está a buen precio es porque tiene una complejidad accionarial importante que se va resolviendo poco a poco pero sigue estando compleja esa actividad accionarial. Es un negocio fundamentalmente cíclico, especialmente en la parte de memoria, que como sabéis es el 60% de las ventas y del beneficio, con lo cual la gente le tiene miedo a veces a los negocios cíclicos, particularmente me parecen negocios estupendos y de los más fáciles de analizar y gestionar, pero a mucha gente esto le da miedo. Ha tenido algunos problemas de retraso en LED y se ha dejado ganar por LG en OLED, de hecho su producto de OLED es peor que el de LG, entonces bueno, pues es lo que es, lo están arreglando y bueno, en los smartphones, pues bueno, tiene la cuota que tiene, es una cuota estable, razonablemente competidora con Apple y que, bueno, generadora de caja, bueno, tampoco podemos esperar grandes alirias de eso. Esencialmente es una compañía tecnológica centrada en los chips de memoria, que es un sector que crece, es un sector que además se ha consolidado enormemente, ya solo hay tres competidores en el mundo, de los cuales Samsung es el líder, el líder con ventaja tecnológica y de tamaño, lo que le lleva a tener márgenes, bueno, pues ahora mismo nuestra normalización del 35% operativos y unos retornos sobre el capital del 30% también, o sea, márgenes muy buenos, muy defensivos y en un sector que se ha consolidado y que no van a venir los chinos a competir porque no son capaces de desarrollar los chips de memoria, que además, como digo antes, cada vez se están utilizando más en todo lo que es el ámbito de todo, vamos, en los coches, en los teléfonos, en todo, cada vez necesitamos más memoria. Como veis, los datos de nuestra valoración son absolutamente atractivos y para darle un poquito más de color a esa valoración hemos hecho una comparación con Apple. Bueno, es una compañía tecnológica que también están todas en el saco de la tecnología, no son estrictamente comparables, hay que reconocerlo porque, como ya sabéis, en Apple el grueso del beneficio viene de los teléfonos, en Samsung viene de las chips de memoria, pero bueno, en fin, como son tecnológicas y para poner un poquito de color a la valoración de Samsung, veremos que Apple vende 266 billones, Samsung 221, el Evita que tenemos es el que tenéis ahí, 8278, casi el mismo. El Evita es normalizado, es decir, como nos gusta siempre, ni en el mejor momento de los chips de memoria ni en el peor momento que está siendo en estos momentos y que está dando la oportunidad ahora mismo. La capitalización bursátil es 886 para Apple, 227 billones para Samsung, la caja que tienen los dos está allí, con lo cual estamos hablando de que en Apple estamos pagando 9 veces Evita, en Samsung estamos pagando 1,9 veces Evita y que lo que equivale básicamente a 4 o 5 veces Free Cash Flow, con un yield del 16% si quitamos la caja. Y además, lo que tiene de interesante Samsung es que el Corporate Governance está cambiando, está yendo a mejor, está siendo el estandarte en Corea, Corea es un mercado que cotiza per 9 y cotiza per 9 porque el gobierno corporativo es muy malo, pero en cambio Samsung, que es la compañía más grande, está liderando ese cambio hacia un gobierno corporativo mejor. Está recomprando acciones, está incrementando el payout y comprometiéndose a pagar unos payouts ya razonables, es decir, está haciendo, bueno, simplificando la estructura del gobierno corporativo, está haciendo esa migración que nos hace pensar, bueno, pues que una valoración en estos momentos como la que tiene es una oportunidad y que poco a poco se irá reconociendo, tanto por el cambio del gobierno corporativo como por el cambio del ciclo y, bueno, en fin, esperemos, me quedan 17 segundos, 18 segundos, o sea que yo ya estoy listo para las preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta obligada es, ¿tecnología sí, pero internet no? No, bueno, pero esto es, o sea, al final esta es la manera de invertir en tecnología, cuando te regalan la tecnología. Si a mí me regalan un teléfono, pues me lo quedo, ya está, oye, ya está, ya hago con él lo que sea, ¿no? A mí me están regalando, estoy pagando cuatro veces beneficios, que quiere decir que en cuatro años ya me he pagado la inversión. No creo que en los próximos cinco años Samsung deje de ser el líder en chips de memoria. No creo que pierda la ventaja competitiva, no creo que, pues los, no sé, 20 o 25 billones que genera en chips de memoria van a variar mucho en los próximos cuatro o cinco años. Las tecnologías cambian, pero no cambian tan rápido, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando del líder mundial, con gran diferencia respecto a los segundos, que son dos, además, solo hay tres en el mundo, en los que no hay un competidor a la vista que pueda venir, porque los chinos no son capaces de desarrollar los chips de memoria, y porque, bueno, es que la memoria cada año crece, o sea, ahora con los servidores, con la nube, tal, que necesitamos más memoria, o sea, que es que no hay manera de ver que en cuatro o cinco años vayas a perder dinero. O sea, en el peor escenario, pues a lo mejor dentro de seis o siete años cambia la dinámica y pierdes la posición competitiva, y entonces lo que ocurriría es que, bueno, pues con el cash flow que hemos ido generando estos años y la caja que tiene, pues ya, pues bueno, es una opción gratis a que esto siga durante 15 años generando valor, ¿no? Lo que pasa es que ahí el competidor puede estar no ya de una empresa que se ponga a fabricar chips, sino pues de los nuevos data server que hay, del clouding, del streaming, que al final estás utilizando memoria en unos servidores externos. Sí, claro, pero es que todos esos, esas personas necesitan precisamente los chips de memoria, o sea, el chip de memoria es un input en todo eso que se está desarrollando. No es que ellos tengan memoria, sino que la memoria se la da Samsung. Es un problema de, es el que le vende como en el oro la pala y el no sé qué. Y ahí un poco los competidores a tener en cuenta, cuando haces ese análisis, ¿quiénes son? Bueno, es que solo hay dos, Heinex y Micron, y ya está, se acabó. A los chinos no les dejan comprar, y menos ahora ya, no les dejaban ya, hace años, comprar, ni los japoneses, ni los americanos, y después de lo que ha pasado últimamente, no les van a dejar comprar, vamos, no les van a dejar desarrollarse. Es la única, yo creo que es de las pocas tecnologías, los chinos van a tener verdaderos problemas para hacer algo. Y en este entorno de competencia, una de las preguntas también viene del lado de, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, compañías como Apple, pues deciden invertir para no depender, o sea, realizar sus propios chips, en este caso no? No podría ser, es un riesgo dentro de 6 o 7 años de los que hablas tú, efectivamente. Es el riesgo. O sea, quiero decir, por eso no tenemos el 8% del fondo en Samsung, porque tienes un riesgo tecnológico que está ahí, tenemos el 1% en Samsung Electronics y el 2% en la matriz, que es más, está más diversificado. O sea, los experimentos con gaseosas, si no nos pasa lo que nos ha pasado en Arita. Justo por ahí viene la pregunta. Antes de que me lo preguntes. La estaba dejando para el final, para darle un poco de emoción. Me has quitado el efecto sorpresa. Pues no, ya, no tengo sorpresa para nada. La pregunta es esta, ¿no? Sigues estando en Arita, en cartera, ¿por qué? Bueno, Arita es una compañía que valía 9.000 billones de euros hace 5 años, 9 billones de francos suizos, no de francos suizos, vamos. Cuando compramos nosotros, compramos una media de 2 billones, 2 y medio, y hoy vale 1. Y tiene 700 millones menos de deuda, pues bueno, hoy parece bastante más atractiva que hace 2 años en que empezamos a comprar nosotros y bastante más atractiva que hace 4 o 5 años. O sea, que podemos discutir muchas cosas en Arita, pero hoy la realidad es que la compañía tiene un interest price value de 2 billones y pico y tiene unas ventas de 3 billones y pico. Todos sus competidores están cotizando a más de una vez veces venta, o sea que no, tiene toda la lógica. Independientemente de la relación que tengamos nosotros con la compañía y demás, tiene toda la lógica ser accionista de Arita en estos momentos, en mayor o menor medida. Nosotros lo somos en gran medida porque la verdad es que en estos dos años hemos aprendido mucho sobre la compañía. La conocemos ahora muy bien, creemos que somos los que mejor la conocemos en el mercado y eso tiene una cierta ventaja competitiva a la hora de decidir qué peso le ponemos a la compañía. Un nuevo comprador que venga a Copas, al final, sigues recomendando y sigues posicionándolo en la compañía. Bueno, obras son amores, o sea, aquí no valen las palabras. Seguimos teniendo el 9% de la cartera, más o menos, ahora se publicará dentro de unas semanas, pero vamos, lo digo públicamente, seguimos teniendo la posición importante en Arita. O sea, que obras son amores, ¿no? Como puedes imaginar, lo mismo nos preguntan sobre TK. Bueno, TK es una compañía extraordinaria, que es uno de los casos, especialmente de TGP, ¿no? La matriz es un poco más volátil porque está más expuesta al petróleo y tal, ¿no? Pero TGP es uno de los casos más extraordinarios que yo he visto, que lo explicaba a nuestros clientes en nuestra presentación. El mismo plan que tenían hace 4 o 5 años, 200 millones de fricas luego en el 2020, es el mismo que tienen y lo han cumplido. Y valía 3,6 billones de dólares la compañía en el 2014, hoy vale 1,2 billones. Exactamente con el mismo plan, 6 veces eficaz luego que va a durar 13 años, de media, porque es la media de los contratos que tienen, y luego más, porque los barcos duran 25 años. O sea, que si alguno me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el ciclo? ¿Por qué ciclo? Si tu riesgo es BP, Shell, Oil, no tienes riesgo ninguno. Ni que tienes riesgo de ciclo. Estás comprando una especie de bono de estas contrapartes con una TIR del 13-14% a día de hoy. O sea, que es que, bueno, el año pasó un accidente y una oportunidad para aquel que quiere invertir, pero invertir, que es lo que hemos hecho nosotros, comprar más. Antes has mencionado el tema de Apple. ¿Hay valor todavía en Apple? Yo la última vez que lo miré fue en el verano del 17, no, del 16, que no estaba trabajando todavía, tristemente. Estaba a 90 dólares, me parecía interesante, le di muchas vueltas. A 200 dólares o a 100 y mucho, porque claro, si tú ves los números, 800 y pico billones, en aquel momento me parecería que eran 500 billones de market cap, 150 de caja, 350 billones de enterprise value y ganando 50. Entonces, mismo razonamiento que te he hecho con Samsung. 6 o 7 veces de free cash flow con el incremento de los servicios. Yo justo había hecho con toda mi familia, que somos muchos, el iTunes de música y tal, no sé qué. Todos somos de Apple y tal. Se digo, bueno, pues esto sí que puede durar 6 o 7 años. Hoy, que ya estás pagando 10 o 12 años ya, no sé. Es demasiado... No sé si vamos a hablar por móviles dentro de 10 años o cómo vamos a hablar. Entonces, en ese sentido, está el sector tecnológico. En su globalidad, está caro un poco por aproximación. No, hay cosas como Samsung que claramente no están caras y hay otras muchas, bueno, pues lo de siempre, Amazon y demás, que siguen estando bastante caras. Pero es como todo. O sea, mira, nosotros, yo personalmente, nosotros y el equipo y Investiment hemos tenido unas rentabilidades desde el 98 al 2015 muy buenas. Y ha sido el desarrollo más importante de la tecnología en los últimos 100 años. O sea, que no hay que invertir en compañías tecnológicas para obtener una rentabilidad. Vamos, el Standard & Poor's hizo un 1 y nosotros hicimos un 10. O sea, que tampoco es una rentabilidad normal. Pero que no necesitas invertir en estas... Están ahí, son muy divertidas. Como dice Warren Buffett, yo encantado de que vayamos a la Luna, pero lo miro desde casa, eso. No me subo a la Luna, al cohete. Pues lo mismo. Y hay un sentido... Soy cliente de Amazon, de Netflix, de todo. Facebook no, pero de las otras soy cliente y una cosa soy cliente y otro accionista. Y hay un poco por qué Samsung y no Omicron, que estaban también preguntándonos. Bueno, Samsung es un poquito más diversificada y Samsung es la mejor. Es el líder tecnológico, el líder de márgenes. Y cuando compras una compañía cíclica, tienes que comprar la mejor. O sea, debes comprar la mejor. Puedes comprar la segunda o la tercera, tienes mucho más riesgo comprando la segunda o la tercera. Y ya hablamos solo de tecnología, hablamos de compañías cíclicas. Son muchas cosas, entonces preferimos comprar Samsung e incluso su matriz, que está todavía más diversificada y se beneficia igualmente de Samsung Electrónicas. Esa es la razón. Ahí el último minuto de oro. ¿Cómo ves un poco los mercados? ¿Cómo ves un poco lo que debería hacer en punto de vista de estrategia, con los fondos actualmente, con el mercado? ¿Cómo ves un inversor? Ah, bueno, me parece que esta señorita lo ha dicho estupendamente. Invertir todo su dinero en renta variable es la única manera de no sufrir las pérdidas que vas a sufrir por las deudas tremendas que tienen los estados. O sea, que no sé cómo va a acabar esto. Además, no solo tienen deudas tremendas, sino que se está imponiendo la opinión de que es bueno y hay que tener más todavía. O sea, es una cosa. Mira, me estoy leyendo un libro sobre la gran depresión de Lionel Robbins y es que es para, ¿sale? Es el periódico y es lamentable. Entonces, ¿cómo te defiendes de eso? Siendo propietarios de activos. Ya lo he contado 20 veces, ¿no? Y emisiones de acciones. Y además, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, para la mayoría de nosotros que invertimos en Europa, el Eurostock 600 en los últimos cuatro años no ha hecho nada. Ha estado flat. O sea, se ha acumulado bastante valor. Y yo creo que ahí, bueno, nosotros ya lo vemos. Tenemos una cartera que está por siete. O sea, que es absurdo el precio, ¿no? O sea, como estamos contando algunos ejemplos, ¿no? No tiene sentido en ninguno. Solo nos pueden pasar cosas buenas. Entonces, ha llegado el momento de Europa. Hay que empezar a mirar a Europa. Mira, de hecho, ¿no? Que luego me sorprendes con un poco de Asia. Sí, no, pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos hace dos años y era bastante más difícil encontrar valor en Europa. Por eso invertimos tanto en Arista, por eso tenemos Asia y tal, ¿no? No había tanta oportunidad. Ahora sí, en estos dos últimos años han pasado muchas cosas interesantes y han dejado valor para decir, estoy sin esto. Nosotros tenemos ahora full invested, tenemos cola de compañías que son 70% de upside, 60% de upside, potenciales muy importantes que no pueden tener en cartera porque tenemos un ciento y pico por ciento de upside. O sea, que todo lo que tenemos está todavía más barato, ¿no? O sea, que soy bastante optimista. ¿Y de España? También soy bastante optimista, la verdad. No, no, oye, esto va en serio, ¿eh? No, no, sí. Especificamos un poquito, ¿no? Pues es que, joder, los últimos seis o siete años son los mejores en la historia de España. Un crecimiento sin déficit por cuenta corriente, es verdad que con déficit público, en fin, no todo iba a ser perfecto, pero con un crecimiento basado en que somos como nunca competitivos, nunca ha sido España tan competitivo como lo es ahora, como lo ha sido estos años, esperemos que nos lo carguen ahora, pero la realidad es que estamos en una situación absolutamente competitiva. No has hecho lo que una empresa en crisis hace, que es bajar costes, tanto inmobiliario como de salarios y demás, y se ha quedado en un país súper competitivo y ahí está la base del crecimiento. Eso es verdad, que el único problema es la deuda pública y el déficit del Estado, pero, en fin, eso es lo que es perfecto. Y vamos a ver incorporación de empresas españolas a tus fondos, ¿o no? Bueno, sí, de hecho, la verdad es que ahora, ayer vimos una empresa española, que es una empresa nuestra en cartera, que nos habíamos equivocado y en vez de tener un 50 o 60% de upside, nos demos cuenta que tiene un 80 o 90%. Y decimos, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, hay que subir, porque además es una compañía que nos encanta, nos encanta la gestión, nos encanta todo y... Y habíamos hecho un ajuste y tal, nos da mucho más potencial. Entonces, ¿tenemos que vender algo de la cartera española? No podemos vender nada, porque es que nos hemos visto y deseado para vender porque es todo, 80, 90% de potencial real. O sea, que ahora mismo en España también hay oportunidades estupendas para invertir. Nosotros, desde luego, no tenemos problema. Bueno, pues ya estamos en tiempos. Muchas gracias. Muy bien. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.